se acerca el fin de semana una receta de esas rápida y resultona para salir a disfrutar y no pasar mucho tiempo en la cocina hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina práctica ya veréis qué pollo tan bueno hecho en un momento con su guarnición como asado sin necesidad de encender el horno mirad aunque no se recomienda a mí me gusta lavarlo sobre todo el que viene envasado con sustancias químicas para la conservación que al abrir da un olor extraño y de paso le retiro alguna plumilla que haya quedado son cuatro jamoncitos que pesan casi 700 gramos es una receta que hago a menudo que no dejo de subir al canal con alguna variación para recordaros la porque queda buenísimo de acompañamiento dos patatas cortadas en cuartos una cebolla pequeña sí en tiras anchas también en tiras 2 pimientos rojos 2 tomates en rodajas para subir el sabor 100 mililitros de vino blanco y como este tipo de cocinado nunca debe quedar seco siempre por precaución bastante líquido con estos 250 mililitros de agua que también valdrán para que quede una salsa buenísima y para eso media pastilla de caldo de pollo lo voy a hacer en la olla express de lo más práctica en la cocina no sólo sirve para ahorrar tiempo también en la factura de la luz y aunque el pollo ya lleva grasa en la piel para marcarlo un chorrito escaso de aceite de oliva virgen extra y así a temperatura media dorándolo por todas las caras moviéndolo de vez en cuando para que no se pegue es una olla normal no estelas rápidas de 6 litros que el tamaño solo lo marca la altura el diámetro en todas suele ser el mismo así volteándolo para que vaya tostando cogiendo color ahora no tiene que quedar hecho si pide más aceite se le pone mezclado con esos juguillos que ha dejado el pollo para sofreír la cebolla y los pimientos que dejo así entremetidos haciéndose un ratito corto pues lo mismo que vayan cogiendo color un tono tostadito y cuando comiencen a quedar rendidos añado ya las rodajas de tomate que quedarán arriba junto con las patatas que se van a hacer en el mismo vapor el que se genera con el vino y el agua el vino lo pongo lo dejo reducir medio minuto para que pierda parte del alcohol y la fuerza y de paso va a hacer que esa costrilla que ha dejado el pollo se vaya diluyendo y no se pegue durante el cocinado y ya con el vino reducido lo riego con el agua la media pastilla de caldo desmenuzada que como ya sazona ya veis que no pongo nada de sal no la necesita y ya veréis que salsa tan buena y esto ya no tiene más que tapar poner el nivel 2 que es para cocciones fuertes carnes legumbres esperar a que se pitoche la válvula suba señal de que ha cogido presión y que es ahora manteniendo esa temperatura media de un nivel máximo de la placa del 9 la dejo en el 7 y cuento 20 minutos pasado ese tiempo apago la placa retiro la olla y dejo que pierda la presión sola sin tocarla por seguridad es lo más recomendable y una vez que ha despresurizado solo queda emplatar con las patatas tiernas el pollo también todo en su punto y tan rico y en tan poco tiempo no dejéis de hacerlo muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis gracias 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 Gracias.